Buenas noches chicos, chicas, ¿cómo estamos? Con muchas ganas de que llegue el año 2014, que le quedan pocas horas. Así que os muestro una de esas postales que me han mandado mis amigos en una casita de color, con un árbol de Navidad rodeado de nieve. Aquí en Barcelona desde luego no nieva. Así que os voy a hacer un ritual, os voy a explicar un ritual aquí esta noche, cuando den las doce campanadas, bueno, en todas partes del mundo no va a ser la misma hora. Pero así que vamos a prepararnos. Es igual que tengáis bragas rojas, que tengáis una cinta roja, da exactamente lo mismo. Así que vamos a preparar un ritual de buena suerte para despedir, ahogar las penas del año 2013 y entrar con buen paso en el año 2014. Primero, tenemos que tener cerca de nuestra piel, si no son unas bragas, tiene que ser una cinta roja, que toque nuestro cuerpo, nuestra piel, a toda, como pulsera, o al cuello, en una cinta, o en unos calcetines, como queráis. En la mesa de nochevieja, cuando hayáis, bueno, en España se atiende mucho a las doce uvas de la suerte. Primero, prepárate un vaso de agua, lo dejas encima de la mesa, agua del grifo, lo que vas a hacer es que vas a llenar la copa con la que vas a beber vino, champán, coca cola o lo que te dé la gana, metes un anillo de oro dentro, y una vez que hayan saltado las doce campanadas y que hayamos entrado en el año 2014, con todas tus fuerzas y todo tú, lo máximo deseas, sobre todo, que el año 2014 te venga lleno de salud, porque la salud lleva a la fuerza, la fuerza lleva al trabajo y el trabajo lleva a la ilusión. Una vez que hayan tocado las doce campanadas, ese vaso de agua que han ahogado, que sirve para ahogar todos tus malos rollos del año 2013, lo tiras por la ventana, el vaso no, el agua, si, tiras el agua y lo tiras por la ventana, y ahora, detrás de este vídeo, os voy a hacer un ritual, también, para todo aquel que vaya a comenzar un negocio, pero este es para desearos un feliz año, no os olvidéis de poner el agua encima de la mesa, donde estéis todos los comensales, comensales, para que se ahogue todo vuestro rollo, y sobre todo, el anillo, una vez que te hayas bebido la copa, coge el anillo, ten cuidado, no te lo trajes, feliz año, chicas, chiques, ¡ahí ven!